en la línea telefónica al maestro en finanzas y mercados energéticos, Alonso Romero, a quien le agradezco que nos haya tomado esta comunicación. Alonso, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Helen. Saludos a ti y a todos, a Victoria. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada. Y bueno, profundizar sobre el artículo que acaba de escribir, Inflación y Energía, aprovechando que sabemos que usted es experto en el tema energético y que es fundamental, sobre todo ahora en el siglo XXI. Sí, pues mira, esos dos temas están totalmente ligados. Creo que todas las familias mexicanas lo pueden notar siempre, el motivo de luz, lo que pagan por el gas LP o lo que pagan en la gasolinera. Entonces, hemos visto que a nivel mundial se está desarrollando una situación que todos los energéticos están subiendo de precio de manera desmedida. pero sobresale México, que es de los países de la OCDE, que son los 40, 50 países más, con más dinero del mundo. México es el que tiene la inflación en temas energéticos más baja. Se observa que México está con un 5.3% de inflación, cuando tenemos países como por ejemplo Alemania, que están en el 40%, solo en el tema de los energéticos. ¿Esto qué quiere decir? Es como si ustedes fueran a la gasolinera y en vez de que 2 para 20 pesos el litro de magna, o 21, estuviera cercano a los 30. Es el tamaño de inflación que hay en Alemania. Que es algo que estamos viendo también con los vecinos del norte, ¿no? En Estados Unidos, como por ejemplo en los municipios fronterizos que nos escuchan aquí en Radio Sonora, como puede ser Nogales, San Luis, Agua Prieta, que cada vez se llenan más las gasolineras justamente por eso, por personas que cruzan de Estados Unidos, porque allá también la inflación está bastante alta, mucho más que en México. Así es, en Estados Unidos ya el nivel mínimo del costo de la gasolina ya está cerca de los 25 pesos por litro, ¿no? Entonces, digo, gracias a las medidas que se han tomado en México, una de ellas en el tema de la gasolina es el estímulo fiscal al IEP, en México pues sigue saliendo más barato y justo pasa ese fenómeno que tú mencionas aquí. Hemos visto ya que muchas, muchas, muchas personas cruzan la frontera para cargar gasolina en este lado justamente. Alonso, y aprovechando la experiencia que tú tienes, sobre todo por lo que nos comentas, el gobierno de México ha tomado ciertas decisiones justamente para eso, para que al ciudadano, a las ciudadanas, pues no les peguen sus bolsillos porque sabemos que, por ejemplo, en este caso, pues los combustibles son indispensables para la movilidad, ir al trabajo, cualquier cosa. Y se ha especulado mucho sobre el hecho de que el gobierno ahorita esté absorbiendo el IEPS que pudiera repercutir en un daño futuro. ¿Eso es real o son solamente discursos que está tratando de posicionar la oposición? Es claramente un discurso de la oposición, nada más, porque el tema del IEP, lo que se está dejando recaudar del IEP, se está adquiriendo, digamos, por los excedentes petroleros. Cuando se hace el presupuesto, se establece un monto del precio del petróleo. Se estableció, en este caso, los 30 dólares, y ahora el petróleo está en 100, 102, 105. Entonces, eso es excedente, ¿no? Tenemos 40 dólares por barril que no tenemos presupuestados. Entonces, nos permite decir, bueno, no cobramos el IEPS para no pegar la inflación, y por este lado, con esos excedentes que nos están presupuestados, hacemos todo lo que teníamos pensado. Y nada más esa acción ha logrado que la inflación no hubiera sido la inflación más bien, pero el 10% si no hubieran puesto el tema del IEPS, nada más con eso. Ahorita está en 7.6% en México, pero solo con esa acción se logró reducir en 2.4%. Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos, Te pregunto sobre el tema que se ha especulado mucho también es sobre las refinerías que ha impulsado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sabemos, y ahorita nos los acabas de demostrar, poniendo como ejemplo el caso de Alemania, el caso de Estados Unidos, como este fenómeno inflacionario es un fenómeno mundial, no es algo que solamente esté ocurriendo en México, pero en México se han tomado ciertas decisiones que se habla en un futuro, pudieran ayudar incluso a bajar este nivel de inflación. Por un lado está la refinería de Dos Bocas, que ya está casi a punto de culminar, y por otra parte está la refinería que se adquirió en Texas. Sí, sí, y ahora justo el tema más urgente, y que va a ser más difícil solucionar es el tema de la refinación, porque derivado de todo el tema de la guerra en Ucrania, hubo mucha capacidad de refinación que tiene Rusia, Rusia es el tercer refinador más grande de todo el mundo, que debido a las sanciones no se puede utilizar, eso sumémoslo a la capacidad mundial que hay bajo mantenimiento de casi el 20%, y estamos en una situación en la que necesitamos muchísima marginación de la que tenemos. Entonces, viene la refinería de Dos Bocas y entra en un momento mundial en el que todo el mundo urge capacidad de refinación, que no está, como lo estamos viendo aquí, digo, va a ser un proyecto en tiempo récord, pero son tres años, ¿no? Entonces, de aquí a tres, cuatro años que el mundo recupere una capacidad de refinación va a ser muy complicado. La refinería de Dos Bocas tiene un momento, no hay mejor momento para inaugurar una refinería en este país, y viene una situación en la que sí lo estamos viendo, mucho de la inflación que México está teniendo es inflación importada. Y quiere decir esto, que como no lo producen nuestros productos, estamos importando los impactos de los precios que hay en el mundo. No es inflación generada por temas internos de México, sino que todo lo estamos trayendo de otros países. Sí, totalmente. Y sobre todo en este tema de las energías, que es un discurso también, siento que ocasionalmente personas que están en contra de las decisiones que ha tomado el presidente de México, tratan de hacer ver que el hecho de apostarle a las refinerías es apostarle al pasado. Pero en realidad, y aprovechando tu experiencia que tienes en los temas energéticos, Alonso, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de migrar a las energías limpias? Sabemos que sí, es algo que a lo mejor a todos nos gustaría ver en algún momento, que se utilicen solamente automóviles eléctricos o cosas así, pero la realidad es que todavía estamos muy lejos de eso. Sí, el pronóstico es que para 2050 tengamos una economía, digamos, que ya no emitan emisiones de carbono. Bueno, ese es el pronóstico inicial, y eso fue antes de la crisis. Entonces ahora estamos viendo, por sí los protocolos eléctricos son muy caros a comprarlos, pero ahora vemos que, digamos, de todas estas crisis mundiales que hay, los materiales están yendo a las nubes, sobre todo el tema del litio, cómo utilizar la energía. Entonces, yo todavía lo veo muy lejos, personalmente, y sobre todo si seguimos aportándole a todo lo que es eólica y solar, creo que tenemos que usar otras formas de energía limpia, como ahí la nuclear, la geotérmica, la hidroeléctrica, que tienen ciertas ventajas sobre la eólica y la solar, y sobre todo nos permiten, en la red de transmisión que tenemos hoy en día, instalarlas, ¿no? No tenemos que hacer una red totalmente diferente, como si lo requieren la eólica y la solar. Entonces, yo creo que vamos a ver en este momento un retroceso muy fuerte en las políticas climáticas. Ya lo estamos viendo en los discursos de los grandes fondos de inversión, de los grandes bancos, están hablando de que, pues, por el momento no pueden comprometerse a esas políticas porque son contrarias a los intereses de sus accionistas. Y todo esto viene derivado de un fuerte rechazo social también, porque hubo una gran mentira que se dijo todo este tiempo, que era que esta transición energética, que la energía fuera más barata. Eso, en todos lados, sabía que no era cierto. Digo, si bien es un sacrificio que todos debemos de querer hacer, pero el daño a la confianza pública que le han hecho, el seguimiento de que en algún momento sí va a bajar, sí va a bajar, sí va a bajar el precio de la electricidad, el gasto y la gasolina, y estamos viendo que no, que todo lo contrario, nos va a echar para atrás, yo creo, 20, 30 años. Todo esto derivado de una pésima planeación, derivado de una acelerada clausura de todo lo que es la retinería, todo el tema de los combustibles fósiles, que si bien la gran mayoría se utiliza para combustible, no tenemos que dejar que también se sacan plásticos, fertilizantes, una serie de derivados que afectan la vida día a día, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita, las consecuencias de esta política mal hecha. Entonces, para concretar, yo creo que nos vamos a retrasar muchísimo, por un 50, y todo esto va a ser por una falta de confianza del público, porque todas las prometas que se hicieron no se van a cumplir y va a ser todo lo contrario. En este tema de la transición energética que sabemos empezó a vivir después del 2014 con la reforma energética que impulsó el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y que en las últimas semanas, pues sabemos, se discutió en la Cámara de Diputados, sin embargo, no se pudo obtener la mayoría que se necesitaba para aprobarse. Sí se aprobó otro tema que ahorita nos comentabas, Alonso, el tema del litio. ¿Crees que el hecho de nacionalizar el litio puede impactar en reducir la inflación en determinado momento? Digo, sabemos que todavía, para decirlo de forma coloquial, estamos en pañales en cuestión del litio, pero en un futuro pudiera ser favorecedor. Yo ahí quisiera hacer una aclaración. Eso lo han estado mencionando por el tema de que México no tiene la tecnología. Pero justo yo escuchaba a la maestra Violeta Núñez, nos comentó que no, que de hecho en México fue la primera separación del litio en arcilla, que es como se encuentra en México, fue aquí en los años 70, de los años 70, 80, entonces ya se ha desarrollado la tecnología para separar el litio. Entonces aquí sí tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, digo, falta implementarlo en una escala industrial, que es lo que viene ahora con el tema de la nacionalización y la empresa pública que se creó para explotar el litio. En el tema de la instalación, yo creo que en el corto plazo el litio no va a ser un jugador relevante, porque todavía está, si bien las baterías están en nuestros electrodomésticos y desde el uso diario, representan ahí un costo muy bajo. Entonces, más a futuro podrá ayudarnos, digamos, en el tema, en los costos de los nuevos automóviles, en los costos de la electricidad, habrá que ver por eso si es a futuro, por el momento lo relevante es que México asegure no solo la capacidad de extracción, sino la capacidad de refinación del litio. Para que no nos pase lo que nos pasó en el tema de los hidrocarburos, que sí sacamos petróleo, pero no lo podemos refinar y entonces importamos toda la inflación. Eso será en un mediano plazo, yo creo 5 a 10 años, podremos observar los impactos que tendrá el extraer el litio. Totalmente, pues vamos a estar muy pendientes de qué es lo que ocurre, sobre todo porque en el caso de Sonora es un lugar estratégico en este tema del litio y que esperemos que realmente se refleje en el impulso de la tecnología y de las y los mexicanos y también, obviamente, el desarrollo de nuestras comunidades. Alonso Romero, te agradezco muchísimo que nos hayas hablado sobre tu artículo Inflación y Energía. Muchísimas gracias, díselo. Gracias, buen día, son las 7 de la mañana.